Hablemos de temas electorales, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal Supremo Electoral otorgar un plazo complementario a los candidatos no partidarios para que presenten la documentación requerida para ser inscritos y participar en las elecciones de 2018. Cada año de elección se hacen promesas y volvemos a lo mismo. Fue a finales del mes de noviembre que ocho aspirantes a diputados independientes llegaron a la Corte Suprema de Justicia a demandar al Tribunal Supremo Electoral por considerar que violentaba su derecho a optar por un cargo. El Tribunal Supremo Electoral debería conceder al menos cuatro meses previos a la convocatoria a las elecciones para que los ciudadanos interesados en postularse como candidatos a diputados no partidarios pudieran presentar la solitud para tales efectos. Los aspirantes aseguraron entonces que el Tribunal omitió deliberadamente el cumplimiento de plazos establecidos en el calendario electoral al no admitir la petición de que se reconozcan sus candidaturas no partidarias y la autorización para la recolección de firmas y huellas. El Tribunal Supremo Electoral de manera antojadiza con la finalidad de impedirnos la participación en el evento político ha venido entorpeciendo ese proceso. Ante esto, la Sala de lo Constitucional resolvió como medida cautelar que el ente colegiado debe darles un plazo complementario y señala que la limitación de tiempo afecta su derecho de optar al cargo público, lo que podría repercutir en la decisión del voto de los ciudadanos. Los candidatos no partidarios tendrán hasta la fecha de inscripción de las candidaturas para la recolección de sus insumos. La Corte además advirtió que para evitar que se vulnere el derecho de igualdad, la medida aplica para todos los candidatos que decidan solicitar el reintegro de sus libros de firmas y de huellas.